Me decían que a esta hora está con la radio Yo le decía a Omar en la semana ¿Cómo te escucha la gente? A ver si no pasa todo por los llamados Y esta es la hora de la radio Esta es la hora Y este chavame se llama Quiero morir en mi papá Roja estampa posadeña El solar de mis mayores Donde Velasito nació Y han crecido mis sentimientos mejores La coronita de novia El hombuio El hombuio Quiero morir en mi papá Roja estampa posadeña Roja estampa posadeña El hombuio 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya chiveamos dónde van a estar? ¡Eh! ¡Salonita! ¡Hoy! ¡Hoy! A las 15 horas en el Salón Itatí de Florencio Varela y el sábado que viene vamos a estar en un evento que estamos organizando con el amigo Juan J. Aguada que se llama Festival Federal del Chamamé Tradicional lo vamos a hacer ahí en el Teatro Gran Rivadavia que es en la avenida Rivadavia 8636 ¿Y el 6 de octubre que se viene? El día 6 de octubre ¿Se viene algo el domingo 6? Yo el 6 estoy en el sur con mi mujer de vacaciones El 6 hay otra cosa que es lo de Amigo Zuligoy Nación Chamamé Cera 2 de Zuligoy en Tecnópolis Nación Chamamé Cera 2, concepto bailable Ese es el 6, lo mío es el 5 Ahí está Nación Chamamé Cera 2 en Tecnópolis Nación Chamamé Cera 2 en 2019 2 porque el 4 de agosto se hizo el primero donde participó más de 22 mil personas Mira, si convoca el Chamamé Cera 2 Si vendiéramos 22 mil discos Bueno Atención entonces Tecnópolis Es el 6 de... También, también Así que bueno, lo nuestro es hoy a las 3 de la tarde y el sábado que viene a las 20, 30 horas en el Teatro Gran Rivadavia Música